Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amores como están mis preciosas mis amores hermosas quiero mis amores lindas compartir con ustedes toda mi vida como siempre lo hago créanme que son parte de mi familia parte de mi vida una bendición en mi vida gracias mil gracias solo me queda decir mil gracias por todo amores lindas las amo con todo mi corazón vamos pues mis amores a ver los vídeos de siempre mis amores las amo con toda mi vida mis cututui hermosas y mis cututui caballeros vamos amores a ver los vídeos Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mis amores como están mis amores preciosas de mi alma de mi vida de mis cututui como las amo mis amores y a ustedes también caballeros como están mis cututui preciosas y hermosas mis amores hoy día vamos a hacer un pequeño haul mis amores un pequeño haul mis amores de compritas y unos regalitos mis amores yo creo que dos regalitos mis amores lindas pues como siempre me gusta hacer estas clases de vídeos mis amores porque a mí me entretiene ver qué es lo que si ustedes me platican por whatsapp mirá que este producto nos enseñamos mis amores hasta los productos de catálogo de sus países también amores lindos ay qué lindo todo eso mis amores lindas qué lindo qué lindo compartir con tanto amor con ustedes gracias mis amores por ver mis anuncios amores de mi vida me ayuda mucho a llegar a más personas por sus likes por sus suscripciones mis amores por decirle a la hay una hermanita que me dijo mira yo le digo a mis amigas que también pues están hablando con javibis que te sigan gracias mis amores las amo las amo gracias por suscribirse a este humilde canal mis amores que es hecho por ustedes y para ustedes mis amores bueno sin más mis amores uy 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 ay 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 vamos a empezar mis amores que les voy a mostrar ya iba a empezar el vídeo no sin antes darles gracias amores gracias gracias infinitas gracias por ese amor por ese cariño que tienen para con esta mujer amores que es mil por ciento recíproco recíproco porque las amo con todo mi corazón mil gracias mis amores y pues vamos a hacer el videíto algo corto porque para no quitarle su tiempo mis amores les voy a mostrar miren esta canastita que ustedes siempre la conocen que es para mis productos que compro mis amores para hacer los col me la regaló mi prima de hace muchos años mis amores de acá la tengo me encanta miren mis amores y pues vamos amores lindas vamos a empezar por estos cepillos mis amores que compré tres paquetes bueno los compré porque vino una amiga y me dijo mire doña Erika los cepillos que ando vendiendo mis amores lindas me gustaron esto que aquí que están bien gruesitos me gustaron mis amores me gustaron mucho y ella me trajo tres y me dijo los quiere me dijo se los dejo y como ella mis amores me da la ventaja de pagarle en dos pagos pues vean compramos mis amores cepillos que siempre tengo cepillos ustedes vieron también un en un room tour que hice de que siempre tengo cepillos ahí dentales mis amores porque hay veces pasa en todos los hogares hogares amores de que tenemos un presupuesto y a veces se nos va más del presupuesto entonces necesitamos comprar algo ay dios mío y no tengo pero ahí hay mis amores cuando tenemos alguna reservita siempre trato de tener alguna reservita mis amores las amo y los amo caballeros amores por lo mismo vamos a seguir con estos tres mis amores que son así como como platitos para para maní para nueces que sé yo mis amores para de todo pero mire mi amiga me los trajo vean amores y me encantaron me dijo doña Erika yo le enseño pero a mí enseñarme mis amores es decir sí a todos mis amores y como les repito perdón que redunde ella me lo deja en dos pagos entonces a mí cuando me enseñan algo ahí digo ay no me lo enseñe porque lo voy a comprar mis amores y que sirven pues mis amores yo me pongo a comprar pero cosas que me sirvan y estos tres amores lindas los pongo pues un día que vengan ustedes a su casa mis amores le pongo cositas aquí ya sea maní o vemos que ponemos y aquí están mis amores estos platitos amores de mi alma aquí les voy a mostrar dos porque siempre les comento de que si compro yo le tengo que comprar a mi hija porque ella mamá y usted eso de que no me compró entonces mis amores lindas vean mis preciosas estos tengo ya les mostré en otro hall de compras pero por qué compro mis amores porque yo estoy en la menopausia y créanme que se me suben unos calores que son insoportables mis amores quienes estén en ellos me van a comprender mis amores hermosas y son son amores de mi alma abanicos miren si que quitan el calor amores yo me mantengo así miren mis amores pero estos los compré tengo ahí dos pero miren mis amores saben por qué los compré aparte que sirven mis amores lindas de verdad sirven una dos hay veces de que ya no encontramos hay veces que ya no encuentro el mismo producto mis amores miren los que tengo les voy a mostrar esto vean mis amores que les mostré en un hall de compras también ay delicioso amores ya no hay que creen que dice el señor que ya no trajeron igual por eso es de que compro mis amores porque vean aquí lo tengo yo le fui a preguntar me dijo ya no viene igual y fue cuando me enseñó este estilo que también es divino me encantó mis amores y como sirven mis lindas y son fíjense que en otras tiendas son bien son caros pues y él me los da cinco quetzales menos de un dólar mis amores menos de un dólar amores de mi alma compré uno como les repito y uno para mi hija que ella no está en la menopausia verdad mis amores pero a ella le encanta porque a veces hay mucho calor mis amores en nuestros países suele haber demasiado calor y ella pues está así también se abanica mis amores miren este que belleza vean este que belleza amores me encanta es que me encantan los diseños y tiene y este es como ven es diferente a este vean mis amores me encantan mis amores y entonces por eso bueno compré uno y compré uno para mi hija a mí sí de verdad no solo me encantan sino que me sirven mis amores vamos a voy a mostrarles un regalito este regalito vean mis amores en mi bolsita que bella que bella y hoy tengo que ir a hacer un mandado me la voy a llevar miren mis amores que hermosa que hermosa que preciosa mis amores las miniaturas así como yo me encantan fíjense que esta me la trajo mi amiga la que les digo que se fue a los Estados Unidos me dijo venga doña Erika le traje un presente y me la dio miren mis amores que lindas vamos a ver vamos a pararnos amores ay vean que belleza mis amores ay hoy voy a ir así ay 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 uy 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 la 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 ay amores que linda miren mis amores preciosas de verdad que que está linda amores lindas pues ella me la dio mis amores me la me la obsequió amores ahora productos de catálogo acá también miren mis amores este lo voy a probar es jabón líquido facial pero yo siempre han visto de que el jabón líquido no nos falta en casa amores de mi alma porque si o si mi hija y yo lo utilizamos y se nos sacaba mis amores entonces yo este compré dos amores dos compré porque como les repito mi hija utiliza también y si compro yo le tengo que comprar a ella y aparte que solo este utilizamos mis amores pero este es nuevo producto porque es del catálogo de centia de estos no había probado sino que nosotros usábamos les voy a enseñar cual estos vean amores que es del catálogo Leclerc muy bonito si cuantos gramos de verdad 380 ml y este tiene 300 este está más 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 gordito mis amores más llenito que lindo pero ya no había no vinieron este mes mis amores y nosotros ya no teníamos ni una gota esta tiene un poquito mi hija todavía pero entonces compramos dos de centia lo que me encanta de este mis amores es de este estilo porque viene siendo igual pero fíjense de que dice mi amiga que viene con con un sistema dice ella de que de que usted solo le hace no es como este de que le hacemos muchas veces para que para que para obtener el jabón dice ella de que este porque ella me enseñó tiene uno y yo le hice así y miren inmediatamente sale el producto mis amores me encantó lo voy a probar y les hago una reseñita luego vamos por el catálogo también mis amores es decir de Leclerc que saben que es mi que amo los productos Leclerc son muy buenos nos han funcionado a mi hija y a mí mis amores y vean pues compré este producto mis amores que siempre lo tengo sí o sí porque son es crema mis amores para mi cuerpo y con este es más pequeño que el que compro siempre mis amores pero me encantó y lo compré porque siempre necesito tener crema mis amores para el cuerpo siempre siempre amores de mi alma acá les voy a mostrar dos regalitos que me dieron miren mis amores porque compré había en promoción unas servilletas unas servilletas de papel y las compré y venían con este cucharoncito como para ensalada miren mis amores aquí dice producto gratis y lo guardé y lo guardé para mostrárselo a ustedes miren mis amores después los lavo y pues ya lo utilizo en la cocina vinieron dos porque venían en oferta y venía barata pues a buen precio las servilletas y nosotros utilizamos mucho en casa se me terminan muy rápido las servilletas de papel entonces compré pero mi sorpresa es que venían con estos estos cucharoncitos para ensalada o para arroz o para lo que nosotros queramos mis amores lindas y me vinieron gratis producto gratis vean mis amores el regalito del supermercado acá mis amores le mostré una vez que a mi hija le compré esto miren mis amores para su gafete o su documento de su documento de identificación y le encantó en esa vez le compré rosa pues yo que me compré uno mis amores volví a ver en rosa y ella siempre lo usa y yo me compré uno para tener siempre resguardado resguardada mi bueno resguardado mi documento de identificación amores de mi alma son poquitas cosas amores vean acá también compré miren mis amores unas pernitas que yo también le enseñé a ustedes pues fíjense que vinieron en esta bolsita estas tres y costó mis amores 15 quetzales miren mis amores 15 quetzales costó la bolsita de costó la bolsita miren mis amores 15 quetzales y venían 5 pero ya 2 le di a mi hija pero guardé estas para mostrarlas a ustedes una es de lavanda dice vamos a oler aunque no las he he probado mis amores están selladas vean pero la vamos a abrir aquí con ustedes con ustedes ahí están mis amores ya las abrimos ah ay amores me voy a poner un poquito ay amores de mi alma de una vez vamos a hacer mmm ay bien fresca se siente mis amores vinieron 5 no sé de qué sabores vienen de qué sabores verdad vienen ahí con mi hija este es de camomila miren mis amores vienen 5 por 15 quetzales mis amores de aquí de Guatemala en el mundo de 3 mis amores esta es de camelia dice porque esta es camomila dice pero camelia no sé qué será mis amores pero miren es una rosita me imagino esta es camomila y esta es lavanda vean amores de mi vida vinieron 6 no 5 perdón vinieron 5 y yo feliz mis amores por 15 quetzales cuando yo una vez compré una mis amores en 5 en 10 quetzales me la dieron mis amores imagínense en 10 y yo compré 5 ahora por 5 quetzales miren mis amores esto también lo compré ahora les voy a mostrar que compré mis lips protector de de labios miren mis amores para mis amores de aquí de Guatemala lo compré en el super 3 están a 5 quetzales mis amores en el super 3 vean compré este que es de aloe vera y compré este que es de rosas mis amores miren los compré porque de este no le compré a mi hija porque ya tiene tiene bastantes que les he comprado en el mundo de 3 también y pues tiene ahí hasta que se le termine porque ahora estoy haciendo algo mis amores no acumular no comprar si yo tengo cosas solo solo compro si lo necesito ahora como los como les enseñé los cepillos si mis amores porque estos si nos sirven mucho y ahí tengo para cuando ya usamos 3 meses el cepillo y lo descartamos amores miren compré vamos a abrirlo mis amores ya que les enseño porque yo no abro nada hasta que se los muestro a ustedes vean amores vamos a ver este de rositas tiene un aroma que me vino un recuerdo mis amores no les pasa que un aroma un lugar o algo les viene un recuerdo me vino un recuerdo vean amores de mi alma este es de rosas y vamos a abrir el otro que este es de aloe vera y vamos a a olerlo para decirles a ustedes díganme mis amores porque yo he visto que en todos en muchos países venden de este ay que rico he visto que venden en muchos países mis amores díganme ustedes si venden de estos en sus países amores y si los usan o cual bársamo usan de ustedes también porque hay unos que se llaman chipstick también he visto que usan muchos mis amores cuáles usan ustedes amores de mi alma y por último amores esta si me dio un mi un mi pequeño consentimiento un mi pequeño ay consentimiento podríamos decir mis amores me quise consentir un momento amores aquí si me excedí un poco a saber si cuesta como como 8 dólares mis amores por ahí pero me encantó mis amores un perfume miren y es en el catálogo de sentia pero yo les voy a decir ahí en este en catálogo ahora en el de sentia y en el de y en el de clare están viniendo así como los perfumes pero traen así yo sé que ustedes han visto mis amores pero en estos catálogos hasta ahora los veo yo de que en la página viene en la página donde están los perfumes viene así como que si tú frotas entonces sientes el aroma me encantó el aroma pero lo primero mis amores que a mí se me saltaron los ojos es de que siempre les he dicho que yo yo añoro encontrar el frasquito el frasquito nada más porque sé que el perfume es caro es caro de unas florecitas que trae un frasquito que trae unas flores muy lindo yo sueño con encontrar el frasquito bueno pues a mí me encantan las flores y una vez me pensé que un perfumito era flor y que es porque lo vi como flor y que si mis amores lindas era una mariposa y lo tengo está bonito de ahí vi uno que tenía otra rosita pues lo compré no era florecita pero sí estaba bonito también pero vean este mis amores este se llama gardenia el aroma como estaba en la página era rico mis amores vamos a oler vamos a oler ahorita amores de mi alma pero les quiero mostrar amores miren esta me encantó el frasquito porque vean la vean la tapa mis amores ay que aroma mis amores vean la tapa y dice gardenia vean la tapa mis cielos que belleza como les digo a mí me encantan las flores y quisiera ese frasquito que lo tengo aquí ustedes díganme si tienen alguien ese perfume que es muy famoso mis amores que tiene unas florecitas ay que lindas miren mis amores me encantó por esta flor que es una gardenia me imagino porque se llama gardenia y vamos a probar ay amores ya se ay amores que delicioso ay me voy a echar mis amores perdón porque voy a salir amores a hacer un mandado un pago ay miren miren mis amores este si me di yo este si me di un pequeño lujito y vamos a ver la tapa ay miren gardenia decente a mis amores y voy a enseñarles de que vean que lindo vienen así así por dentro que linda esta cajita miren mis amores ay a mí me gusta todo lo voy a guardar porque le veo potencial para algo o para hacer un regalito mis amores solo volteo así y vean que lindo queda como florecita pero aparte el aroma si es el aroma que estaba en la página mis amores es más el de la página olía rico pero no tan rico como ya tenerlo mis amores vean pues esto mis amores fue lo que compré pero esto si me di mi lujo mis amores me di mi gusto el día de hoy mis amores y se los quería mostrar a ustedes las amo con todo mi corazón amores de mi alma saben de que pues todo es de catálogo unos regalitos y pues es en el mundo de A3 en el mundo de A5 en el mundo de A Quetzal y es en la calle mis amores porque yo compro en la calle mis amores hermosas las amo con todo mi corazón y a ustedes también caballeros gracias por verme siempre gracias por estar conmigo las amo las adoro con toda mi alma mis cututú y hermosas los quiero mis cututú y hermosos nos vemos en otro video de Jolitos de Compra mis amores las amo